Las 11 preguntas de la consulta popular no podrán ser reconocidas por un número, porque la papeleta aprobada por el Consejo Electoral está dividida en tres partes, y cada una tiene su numeración. Habrá entonces, por ejemplo, dos preguntas uno o dos preguntas dos, de acuerdo a si corresponde a referéndum, enmienda o reforma legal. Por ello, el Consejo Electoral decidió que las preguntas en la consulta popular se identifiquen con una letra. Es decir, ya no habrá casilleros del 1 al 11, sino de la A hasta la K. No podíamos cambiar esa numeración que nos llegó. El texto emitido por la Corte Constitucional se iban a confundir. Pregunta uno de referéndum, pregunta uno de consulta popular. Por ejemplo, la pregunta A se refiere al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado. La B, sobre la extradición. La C, sobre las Judicaturas especializadas en temas constitucionales. Y así, hasta la K. Ahora, para preparar el voto, se deberá conocer las letras de cada pregunta. Esta semana, ya sea miércoles máximo jueves, podría empezar ya la impresión de las papeletas o antes, depende de la organización. El Consejo prevé realizar campañas de promoción para que los ciudadanos conozcan las preguntas y la forma de votar. La Corte Constitucional es un cambio de voto.